Fortuneros y Fortunatos, tengan todos un muy buen día, una muy buena tarde, una muy buena noche cuando estén mirando este video. Aquí los he convocado para seguir jugando al Pandora Box, a ver que nos toca ahora. Vamos, Shangai, bien, 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 así que ahora empezamos por Focus Pointer, interesante, buscando un lugar que concuerde Tabalganza, no, ahí va, ahí sí. Ahí sí, le veo la forma, no, ahí no, ahí va, calculo. Bien. Título, el Muro del Dragón en la Ciudad Prohibida de Beijing, fotografiado por Wolfgang Calar. Bien, lo miramos un poquitín a este bello muro, y seguimos. Vamos por Slicer. Correte para acá. Bien. Título, vaca sentada. Artista desconocido, lo que menos le veo forma es de vaca. Miramos. Esto no es una vaca. Y seguimos. Vamos a encontrar y a rellenar. Bien, a ver. Ahí, ahí, ahí. Ahí. No. Ah, no sé lo que es esto. Ahí, ahí, no sé lo que es. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Y ahí. Ahora una planta. Título, Ciudad en las Nubes. Artista desconocido, por eso le pueden poner el nombre que se les ocurra. Nos vemos un poquito y seguimos. Muy bien. A verla, ahorita. Siempre que hallaron, fue para abajo, calculé. O así. Pasaron juntos, calculé. ¿Sí? Qué cara de pocos amigos que tienen en algunas de estas máscaras. Y terminamos con el... Qué cara de... No me gusta lo que estoy viendo. Título... Máscaras en un muro en Shangodongho, China. Fotografiado por... De Normaco. Vemos un poco estas máscaritas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y las seguimos. ¡Slicer! ¡Slicer! ¡Bien! No tengo ánimo de traducir. Y el artista es... Desconocido. Así que lo miremos un poco. Muy lindo. Y... La seguimos. Ahora vamos a Outerlayer. ¡Bien! ¡Bien! Título... Título... Candado de bronce de la dinastía Heim. Miramos un poquito. Y... Seguimos. Vamos a... ¡Slicer! Complicado el caballito. Lo que mejor va para armar son las patas. Porque... Como que uno no tiene demasiada idea para que... Como que uno no tiene demasiada idea para que... La de... Le pusieron... Las patitas. Por ejemplo... Por ejemplo... Esta sí va para adelante. Ahora esta... Esta de manera que no sabe si... Esta... Hablaba de esta... De esta... Bueno, esta de manera que no sabe por aquel lado de este... Ahí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Bien, ahora... Vamos... Vamos... ¿Esto qué era? ¡Ah, la cola! ¡Ah, y este es lomo! ¡Ah, era la trompa! ¡Ah! ¡Es un unicornio! ¡No! ¡No! ¡Vóltale la cola! ¡Ah! ¡La cola! Nombre... Caballo Dorado. Artista desconocido. Eh... Lo vemos un poquito el caballium. Y... Continuamos. Bien, ahora... El... Ahora mi favorito. El perezoso. Así que... Bueno... Perezociemos un rato. Bueno... Grupo de shishi, de perros y... Y mascotas. Y pupis, y de perros y cachorros. Lo miramos un poquito. Yo pensaba que era un solo perro, pero no son muchos. ¿Eh? Un perro con cara humana. ¡Buah! Y... Continuamos. Bueno, gente. Parece que la próxima vez vamos a tener que cazar al mono. Bueno, el desafío del mono, que va a ser bastante difícil. Y ya les voy a decir por qué. Habitualmente no lo jugaría, pero... Voy a tener que hacerlo. La próxima. Ahora no. Bueno, nos estamos viendo el próximo video. Adiós.